Vives dentro de mí, en el alma te siento, mi alimento de ti No te aparto un momento, para amarte nací, te escapaste de un cuento Que de niño aprendí, y te esperaba no miento Vida yo te amo más que al aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vives dentro de mí, en el alma te siento, mi alimento de ti No te aparto un momento, para amarte nací, te escapaste de un cuento Que de niño aprendí, y te esperaba no miento Vida yo te amo más que al aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida yo te amo más, siempre por ti suspiro Todo pierde su valor, sin ti yo no me consigo Vida yo te amo más que al aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más que al aire que respiro Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida yo te amo más que al aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo